Hola, mi nombre es Juan Felipe Montialegro Osorio, en estos momentos me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde acabo de obtener la medalla de plata en el combate por equipos. Me siento muy contento, me siento feliz por este resultado obtenido. El día de hoy tuve contrincantes muy fuertes, la competencia ha sido muy fuerte, me siento algo frustrado por el día del combate individual, pero pues gracias a Dios conté con un buen equipo. Conté también con un buen sorteo que me conllevó a la final. Le agradezco mucho al comité, a Coldeportes, a la Federación Colombiana, a mi familia y a mi entrenador.